Es casi una mujer que quiere aprender Eso que es vivir y no sobrevivir No engaña a nadie, no, guarda un secreto Y entre las sombras sé, a su mundo da color Amor escondido, un amor prohibido Amor escondido, un amor prohibido Pero sin él, ya que podría ser Sobrevivir día tras día Él es algo mayor Lo que se llama un señor Un día se equivocó Y hoy tiene una ilusión No quiere herir a nadie, no Intenta ser feliz Su vida antes era triste Pero ella todo lo cambió Amor escondido, un amor prohibido Amor escondido, un amor prohibido Se ocultarán a los ojos del sol Y se amarán tarde a tarde Amor escondido, un amor prohibido 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 Amor escondido, un amor proibido 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 Amor escondido